El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha destacado este viernes los sólidos cimientos de la economía paraguaya y de su crecimiento sostenido en los últimos años, a pesar del impacto de la pandemia, al participar en el Día Nacional de su país en la Expo Dubai. Como prueba de ello, el mandatario hizo referencia a la gran resiliencia demostrada por Paraguay en el momento álgido de la pandemia, cuando el país sufrió el menor impacto de todas las economías de Latinoamérica, con un descenso de tan solo un 0,6% del PIB. Según Abdo Benítez, estos buenos datos responden a unas políticas macroeconómicas firmes de los últimos 20 años, a un sistema fiscal competitivo y contar con un pueblo trabajador. Añadió que Paraguay fue uno de los cinco países de la región que incrementó el volumen de inversión extranjera directa en 2020. El presidente paraguayo valoró positivamente el esfuerzo realizado en Expo Dubai, que ha logrado reunir a 192 países y ha alcanzado ya a los 16 millones de visitantes. En referencia al actual conflicto tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Abdo Benítez apeló a la cooperación y a la tolerancia entre países sobre la confrontación y la división. La comitiva se trasladó al pabellón de Paraguay donde se exhibe el patrimonio cultural y natural del país, con su producción artesanal de cerámica y tejidos, además de los principales atractivos para los inversores. Entre ellos destaca su elevada producción alimentaria, que le colocan en el tercer puesto mundial por sus exportaciones de soja y el noveno por las de carne de vacuno. Una producción cárnica que, según dijo este viernes Abdo Benítez, es un motivo de orgullo para su país y que se exporta a los mercados más exigentes del mundo, entre los que se encuentran los Emiratos Árabes Unidos. En su deseo de estrechar lazos con el país árabe, el mandatario anunció la apertura de una embajada en Emiratos Árabes Unidos en el próximo mes. Pamin agradeció el apoyo recibido por este país durante la pandemia en forma de ayuda humanitaria y vacunas.